Tijuana, hoy queremos agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón por su apoyo incondicional y su pasión desbordante en cada partido. Sin ustedes, nuestro viaje no habría sido posible. A lo largo de esta temporada, nos hicieron vibrar con cada jugada. Desde los emocionantes partidos ganados en los últimos segundos, hasta impresionantes tiros de tres que nos pusieron de pie. Cada momento ha sido inolvidable. Nos hicieron sentir orgullosos de ser parte de este equipo. Agradecemos a los jugadores, entrenadores, asistentes y a todo el equipo de soporte que ha trabajado incansablemente detrás del equipo. Su compromiso y dedicación han hecho posible esta temporada llena de triunfos y emociones. Agradecemos a La Rayada. Ustedes son el corazón y el alma de nuestro equipo, y sin su entusiasmo y aliento, no podríamos lograr lo que hemos conseguido. Y en nombre de todo el equipo agradecemos a los Zonkey fans porque dejaron una huella imborrable en nuestros corazones y nos inspiraron a soñar en grande. Hagamos que la duela siga brillando. Gracias Tijuana. Gracias Zonkeys. Gracias Tijuana. Gracias Tijuana. Gracias.